Canon EOS R5, una cámara para la que, como tantas otras veces, empecé a coger notas, a ver los rumores, cuando por fin salieron las características técnicas originales de la mano de Canon, las estuve aquí apuntando, que si rondando los 4.600 euros el cuerpo, 45 megapíxeles, 8K a 30 frames por segundo en RAW, bla, 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 pero ese vídeo que nunca subí, tenía que haberlo subido hace un par de semanas, cuando todo esto estaba en auge, se quedó en el tintero porque pronto, muy pronto, empezamos a, o empezaron a reportar la gente que ha podido tener la cámara, y no solo eso, sino la propia Canon, limitaciones a ese unicornio que se suponía que era la Canon EOS R5. Lo que quiero es no hablar de las características técnicas de esta cámara, que sin duda alguna no es mala, por supuesto, pero que no es lo que algunos o muchos esperábamos. ¿Qué implica este choff generalizado, después de este hype tan grande que se había creado con la Canon EOS R5? ¿Quieres verlo? Pues nada, empezamos. Sí, desde hacía mucho, mucho tiempo no había una cámara que creaba tan, bueno, mucho, mucho tiempo, no había una cámara que creaba tanta expectación, probablemente desde el lanzamiento hace ya año y pico, si no recuerdo mal, de las, de la gama Z de Nikon, y seguidamente de la gama R de Canon, ¿no? Las full frame sin espejo, que sí que fue un hito importante, porque lanzaba a los dos gigantes nipones al mundo de las reflex, perdón, de las mirrorless full frame, que era como algo, un poco, según sus propios criterios, fuera de lugar, porque con sus reflex iban a cualquier lado, ¿no? Bueno, pues desde entonces, no ha habido una cámara que nos haya creado tanto hype, como el lanzamiento de esta EOS R5. Al principio, cuando empezaron a salir especificaciones, hace ya muchos meses, y se empezó a hablar de que podía grabar en 8K. Sinceramente, os voy a contar cómo fue mi evolución como seguidor de todos estos temas, ¿no? Cuando las primeras noticias aparecieron, pues yo dije, bueno, estos son rumores que luego se matizarán. No creo que la cámara grabe a 8K, se le está yendo la pinza. Cuando vi que insistían los rumores, dije, bueno, alguien está haciéndolo bien en Canon a nivel de comunicación, porque empezamos a hablar todos de Canon y su producto no lo conocemos. Eso siempre es bueno. Hay por ahí el famoso dicho de que hablen de ti, bien o mal, da igual, pero que hablen, ¿no? Con el paso del tiempo, se empezó a confirmar, empezando por la propia Canon, que sí, que efectivamente la cámara iba a grabar a 8K, que tenía un estabilizador. En fin, una serie de cosas, básicamente con esos dos, un vídeo brutal, y además un estabilizador que tenía que funcionar bastante bien. Y esto rompía con el, digamos, devenir de Canon hasta el momento en este tipo de cámaras, porque para empezar, una de las grandes hándicas que le puse yo a la Canon EOS R cuando salió al mercado, es precisamente que no tenía estabilizado el sensor. Cuando su competencia directa, tanto Sony como Nikon, que acababa de sacar la serie Z, sí que lo tenían estabilizado. Entonces, como que se quedaba un poco cojo. Muy típico de Canon. Pero parecía que ahora Canon iba a meter toda la carne en el asador, que iba a meter esa gran cantidad de experiencia que tienen las cámaras de cine y cámaras de vídeo profesionales. Le iba a volcar en esta, para los videógrafos, que fuera una herramienta pequeña, en comparación a una cámara profesional, que tuviera unas características increíbles. Y además, iba a resarcirse con un estabilizador que funcionara, etcétera, etcétera, aparte de mil características más. Llegué a empezar a, o sea, cuando ya empezaron a salir datos reales de Canon, pues me lo creí y lo que me ocurrió fue que, de no creerme nada, a pensar que todo eran rumores, pasé a decir, oye, pues, cuando la gente me preguntaba, ¿y qué opinas de esto que nos viene de la Canon EOS R5? Y decía, bueno, pues parece que por fin el gigante dormido se ha despertado y ha hecho ¡BOOM! Y ha dado un golpe en la mesa. Y, oye, muy, muy, muy contento de que eso ocurriera. Porque, como siempre decimos, nos habréis oído decir muchas veces a los que no somos fanboy de una marca, pues que haya estas cosas, que llegue una marca y rompa, siempre es bueno, porque si Canon, que ha perdido el liderazgo del mercado, rompe con una pedazo de cámara, Sony, Nikon, Fuji, al final, cada uno en su segmento van a tener que seguir avanzando para mejorar sus productos. Y eso, a quien va a beneficiar, si lo sabemos cuestionar bien, que eso sería para otro vídeo, es al usuario final. Así que genial, ¿no? ¿Qué me parece? Me parece genial. Llegué a emocionarme, como hacía mucho que no me emocionaba, no porque me pensara comprar la cámara ni nada por el estilo, sino por saber lo que iban a sacar. Me emocioné pensando que íbamos a tener un producto brillante y que iba a ser digno de mención. Claro, uno de los grandes misterios era el precio, ¿no? Se hablaba de 8.000 euros, el cuerpo, esas burradas. Yo, claro, cuando veía esto, ¿no? De una burrada de precio, pero claro que grababa en 8K y tal, pues decía, bueno, es una burrada, pero bueno, puede tener su lógica. Todos estos productos, siempre lo he dicho, los flagships de las grandes marcas, de tener en cuenta que muchas veces no van tanto para vender la cámara, que evidentemente cuando uno saca un producto lo que pretende es venderlo, pero no va tanto a que vamos a vender muchas cámaras de este flagship, sino como una prueba de lo que puedo hacer, ¿no? Soy Canon, soy Nikon, soy Sony, quien sea, mirad lo que puedo hacer, ¿no? Hasta aquí puedo llegar. Entonces, este es mi tope de producto y todo lo que tengo por debajo va a ir parecido a esto, aunque con algunos recortes en un lado o en otro. Pues esto, yo pensaba que iba a ser una prueba de poderío de Canon, de decir, oye, como he dicho antes, aquí estoy y sí que puedo hacer un producto que rompa el mercado y darle una bofetada a Sony, sobre todo, y también a Nikon y a los demás. Pero aparece la cámara, los embajadores de la marca que le mandan la cámara para que la puedan probar, veo a Peter McKinnon, que lo sigo, y bueno, pero en el día 2 ya empezamos con los problemas. Empezamos a hablar de que la cámara, pues oye, que no, que se calienta muchísimo, que lo que tenía sentido cuando se hablaba sin conocer la cámara, al final es verdad, ¿no? Que no hay magia. Que cuando los que entienden más de todas estas cosas de pura física electrónica decían, ¿cómo van a refrigerar un cuerpo tan pequeño como el que ya habíamos visto, que no parece que tenga ventiladores por ningún lado, ¿cómo van a refrigerar eso para que grabe en 8K de manera solvente? Pues no lo van a refrigerar de ninguna manera porque no lo pueden refrigerar. La física tiene sus límites y aquí hemos encontrado uno. Y de repente empezamos con la tabla que habréis visto en mil vídeos y si no, buscad por internet, por YouTube, porque la vais a ver en mil vídeos, no os la voy a poner yo, de que si estás grabando 8K, solo vas a poder grabar 20 minutos, luego ya tienes que parar porque se calienta, si paras 10 minutos tienes para grabar solo 3 minutos más, total. Algo que, siendo exigentes, y evidentemente tenemos que serlo, porque al final el producto final, el precio final del producto son 4.600 euros solo el cuerpo, pues un producto que no es viable para el uso profesional. Que diga, no, porque es que esto no es heredado de nuestras series C de cine y por lo tanto son para cosas puntuales. No, me estoy gastando un pastizal en un cuerpo de cámara que me vendes, que graba 8K, pero graba 8K un ratito y luego espérate que se enfríe y veremos a ver, ¿no? Y ya ni hablamos los que vivimos en zonas cálidas, que seguro que hay más de uno que me está viendo, como por ejemplo es el sur de España. O sea, imagino que si te pones a grabar con eso, como hoy, que por ejemplo aquí en Granada hemos estado a 42 grados, pues no creo que dure 20 minutos grabando. Si estás a pleno sol, durará bastante menos pudiendo grabar y no chocar. En fin, aparte de eso también el estabilizador, que es el otro gran hito, porque luego tenemos que tiene una ráfaga importante, etcétera, etcétera, el famoso color de Canon, pero esto no es nada nuevo, esto ya lo tenía Canon, ¿no? Pero sí que tiene un estabilizador. El estabilizador parecía ser el mejor del mundo. Ahora ya también han reportado fallos, cosas raras en los bordes de la imagen cuando estás utilizando el estabilizador. Así que al final lo que quiero decir es que no es oro todo lo que reluce y que ese golpe en la mesa que quería dar Canon, al menos mediáticamente, no solo literalmente la expresión es que le ha salido el tiro por la culata, no solo no ha dado un golpe, sino que ahora es un poco el hazmerreír del mundillo fotográfico. Sí, estarán los fanboys, estarán los canonistas aférrimos que dirán no, porque es un pedazo de cámara, porque yo para foto me va maravilloso, no necesito el 8K. Bueno, vale, pues si no necesitas el 8K tampoco necesitas esta cámara, ¿no? Entonces vete a por la R6, por ejemplo, que a lo mejor es algo más coherente. Yo me centro en el tema del vídeo porque es lo que Canon ha vendido mucho. Sabéis que yo soy más fotógrafo que videógrafo. Yo muchas veces hablo de estas características de vídeo, pero a mí no necesito eso, no me hace falta, ni por al menos por ahora, y yo me preocupo más de la calidad fotográfica. Pero claro, hay que hablar del vídeo porque es que eso, es decir, Canon te está diciendo, oye, es que te doy una cámara que te va a grabar en 8K y eso lo tienes que pagar y por eso vale 4.600 euros el cuerpo. Pero resulta que no graba 8K como debiera, entonces igual debería de valer más barata y haberse despreocupado del 8K o no lo sé. Probablemente haya sido un error de Canon, creo que sí. Un gran éxito se ha quedado en un gran fracaso. Probablemente si al usuario final se le toma en serio, si al usuario final se le da lo que pide y no pide 8K, pues consigamos muchas más cosas. Volvemos a la gran competencia, a Sony. ¿Qué le pasa a Sony hoy día? Pues que tiene unos productos que están muy equilibrados, muy bien segmentados, con la gama R, la gama S que estamos esperando que veamos bien la nueva S y con la gama general, de gama Alpha 7, con características intermedias entre los unos y los otros. Y son productos que están muy testados y que en líneas generales funcionan muy bien. Y esto es lo que Canon debería de preocuparse por hacer. No sabemos cuál será la evolución de todo esto, pero no creo que la Canon EOS R5, una cámara que llevamos 6 meses hablando de ella, vaya a ser un gran éxito de ventas en el mundo Canon. Y todo por una táctica comercial que todavía no he entendido. No sé lo que pensáis vosotros de esta EOS R5, me interesa vuestra opinión, así que dejádmela en los comentarios y así podemos, pues bueno, debatir tranquilamente. Pongo más en este vídeo, si os ha gustado, ya sabéis, si no estáis suscritos al canal, por favor suscribiros y activar la campanita para que en un futuro, cuando saque un vídeo, pues os avise a YouTube en la medida de lo posible. Y también, si no me seguís en mis redes sociales, sobre todo estoy activo en Instagram, aquí os dejo mis dos cuentas para que me sigáis a través de ellas. Gente, muchas gracias por estar una vez más ahí y hasta la próxima.